La plataforma de Conil en defensa de las pensiones públicas pide a la Junta de Andalucía que asegure el suministro de mascarillas gratuitas a los pensionistas. Ante la situación de pandemia y la obligatoriedad del uso de mascarillas y su precio, así como la recomendación de que su uso sea de un número limitado de horas, este colectivo, mediante un escrito, denuncia que esta adquisición diaria supone una carga adicional para esas familias cuyos ingresos han disminuido sustancialmente a causa de la crisis económica causada por las medidas impuestas para frenar el COVID-19. Por ello consideran que la sanidad pública debe garantizar el acceso universal a la atención médica y por tanto la gratuidad de las mascarillas debe reposar sobre el principio de solidaridad cubriendo al conjunto de la población y de manera prioritaria a los y las pensionistas.